¡Suscríbete al canal! 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 antípodas, estos son los rudos, Lucifer o Luzbel, allí gira su mundo solamente, Lucifer o Luzbel, estos favoritos del famoso, cuando aparece el brazo de plata, pero vean ustedes que patadas de titán, y el sexto hielo de Arturo Castro, un derechazo de el brazo de plata contra Emilio, pero aquí están dos fuegos, dicen que a dos suyas no han torobrado, por Emilio que pasea al brazo de plata, hay tirantes de titán contra el brazo de plata, y otra pasada más de la fiela contra el brazo de plata, y Emilio se encarga del brazo, se lo va a proyectar al otro lado, hacia las piernas, han bajado el castan por aquí, una pasada en todo lo alto, aquí viene titán, con este sentón contra el brazo, está fuera ya el brazo, tres segundos, y cuidado, está fuera ya el brazo, abajo del cuadrilazo en el brazo de plata y el brazo de oro que ya no alcanzan a regresar al ring, muy diezmados físicamente, ya ustedes han desgraciado ya la victoria de la fiera, de titán y de Emilio Charles Jr., una primera caída ruda, vámonos a la base de la repetición. Bien, aquí estamos viendo los momentos de la repetición, cuando aparece este enmascarado titán, y aquí están los tres segundos, acompañado por Emilio Charles, y están poniendo fuera de circulación, a los brazos en la primera caída. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Nadie encuentra un sitio reservado en esta mesa, todos se abren pasos a corazos, a venteñadas, aquí hay la ley de la selva solamente, Miguelito Linares, así es donde impera la ley del más fuerte, del más rudo, no, pero eso todavía no se escribe, este arroz todavía no se coge, pues sí que es más correcto. Bueno, pues aquí está el brazo frente a Emilio, va a suceder a como va un derechazo, pero como se empieza ya a rechorar el brazo ahí, pero lo peor que le puede suceder a un técnico, caer en ese estilo, en la cueva del mal, en la cueva del martillo, pero Porchi viene por la gran venganza. Vean ustedes un intercambio de golpes. La lucha se torna interesante cuando vienen de atrás los hermanos Alvarado Nieves, el brazo de oro contra Emilio, Porchi contra Titán, el brazo ha sacado a la fiera, así está, ahora sí, el brazo ha sacado a la fiera, así está, ahora sí, el brazo ha sacado a Emilio Chávez. Bueno, pues la gente sufre cuando castigan a Super Parque, pero ahora también la gente grita, fuerte el castigo para Titán en esta segunda caída que cansaron los técnicos de ser apobullados. Ahora, malos rudos, aquí van a castigar entre los tres a Emilio Chávez. Por el momento no han dicho nada, los reataríes, es por eso que siguen con ese ritmo, y aquí la gente los ovaciona. Ahora aparece la fiera, pero lo está pensando. Ya lo dudó, aquí le dice, aquí estamos viendo a Super Porchi. ¡Vaya esfuerzo que ha realizado en esta segunda caída para regresar! Emilio Chávez dialogando con el gato Montini, diciendo que saque a dos de los brazos, y que solamente deje uno, pero aquí la fiera no quiere saber nada con ese Super Porchi. Aquí lo va a encarar la fiera, pero lo está zarandeando aquí a Super Porchi. Vamos a ver si puede reaccionar. Aquí se lo está llevando en una pasada bien aplicada, aquí lo deja ir nuevamente. Qué bien trabajando este Super Porchi en la segunda caída. Ahora lo único que tienen que hacer los técnicos es mantener el ritmo para poderse llevar esta caída. Aquí lo está contando el güero Rangel, ya que está afuera del cuadrilátero. ¡Vaya derechazo que propinó la fiera a Super Porchi! Pero la gente se mete con la fiera, pero aquí con un panzazo sensacional. Bueno, pues la chispa del gran Porchi aquí en esta batalla. Ha quedado más o menos activado la fiera. Ingresa ahora Titán frente al brazo. Claro, es la zaporeza. Ese es el guerril de zaporez, bien aplicado por el brazo. Lo proyecta contra las cuerdas. Esa toma desde las alturas un derribe zaporez de Titán. Ahí está, sacando del ring el gran Porchi que falla a pasadas de canguro contra la fiera. Ahí está listo ya Emilio. Proyectado a la gran Porchi contra Emilio. Ahí a la esquina. Una pasada de frente en todo lo alto. Apoya perfectamente el brazo de oro al gran Porchi. Se coordinan perfectamente. Se llevan con rana invertida. Claro, ustedes un centón de Porchi contra Emilio. Rana invertida contra Titán por parte del brazo. Y la lucha se está emparejando. Se empata la batalla. Vienen de atrás rápidamente los herbaros Alvarado Nieves. Poniéndole la pimienta a esta batalla. Vean ustedes a la gran Porchi. Se han recuperado ya plenamente. Vamos a llevarles la base de la repetición. Los brazos, el de plata y el de oro. Bien, trató de aplicar rana invertida. Emilio, un simple centón de el gran Porchi. Y allá al fondo, Juan se llevaba a Titán con rana invertida. Para liquidar esta segunda caída. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Cuando lucha Porchi, cuando lucha el brazo de plaza, el brazo de oro Miguelito Linares, pues ríe el mundo y cantan las orquestas, pero la fiera está amenazante. Vamos a ver qué pasa en esta caída. Así es, aquí está el duelo del brazo de oro y la fiera. Le están poniendo mucha velocidad. Una proyección de sabaneras utilizando las piernas, el brazo de oro. Una pasada con giro que falló la fiera. Se aplica quebradora el brazo de oro. Hay que recordar que la fiera está muy lastimada de la espalda, de la columna vertebral. La cintura. Esto fue resultado de muchos años ya de profesional. Le cabe perfectamente el brazo de oro y le vuelve a castigar la espalda. Esto como en el boxeo mago, cuando el peleador queda lastimado de las cejas. Sí, tú ya sabes que Dios siempre perdona. Los hombres de vez en cuando, pero la naturaleza nunca perdona, Miguelito. Es efectivamente, bueno pues, esto se paga caro. Aquí está Titán, una patada contra el brazo. Se quita, utilizando las cuerdas. La catapulta. Y por encima de la tercera sacó del rey a Titán. Abajo del cuadrilato del brazo va por él. Pero llega este Javier Medina. Mejor conocido como el Gato Montini. Y aparece también Emilio. Bueno pues, el gran Porky. Un lápido aquí contra Emilio. Le pone velocidad. ¡Claro! La chispa. Vaya que tiene carisma. Este brazo de plata. Y vaya que carga buen tonelaje ahí. Dar ustedes amenaza a volar el gran Porky. Aquí está. Y los aficionados se enloquecen ante la demostración del gran Porky. Dar ustedes hasta la tercera fila fue a la de Emilio Charles. Ante la amenaza de vuelo del gran Porky. Emilio Charles. El ex borracho universal de Peso Medio. Roberto Rangel aquí haciendo el conteo. Parece que finalmente ingresa el poblano. Y ahí está Juan, el brazo. Frente a la fiera, la patada de la fiera. Golpe a la nuca terrible de la fiera contra el brazo. Lo está tomando ahí del cabello. Lo incorpora. Le aplica Doble Nelson para que ingrese ahora. Pues no sabemos quién es su titano Emilio. Vean, la Doble Nelson. Aquí está. El brazo se da sus mañas. Le vuelven a aplicar Doble Nelson, se zafa. Lo van a proyectar contra las cuerdas. Y el brazo los proyecta contra la lona de esta madera. Buena demostración Andrés de estos brazos. No cabe duda Miguel, qué clase de lucha estamos viendo. Están tejiendo esta lucha en forma sensacional los brazos. Ahora sí como los toreros, lo único que les falta es entrar a matar. Porque han conservado el ritmo durante toda la lucha. Pese a que ya perdieron una caída. Estamos viviendo los mejores momentos de esta tercera caída. Tercera caída. Aquí tiene el brazo de oro castigando a Emilio Charles. Con esa pasada después la quebradora bien aplicada. Logró el objetivo esa quebradora. Hacer daño en la espalda de Emilio Charles. Aquí aparece titán por parte de los rudos y también la fiera. Mucha atención aquí en estas acciones. Puede haber peligro para cualquiera de los dos bandos. Muy pareja esta lucha. Aquí las patadas de brazo de oro. Aquí estamos viendo la toma aérea de forma brillante. Qué buena toma nos regaló nuestro productor. El señor Goyo Mendoza. Aquí está la salida. Sensacional. Esto puede aquí terminar. Y una plancha de Perky. Hacia afuera del cuadrilátero. Pasada en todo lo alto. Aquí está Titán. Llevándose al brazo de oro. A las espaldas planas. Dos. Antes de la tercera. Hay que tener mucho cuidado a esto. Son los capitales. Claro ustedes a Titán. Pero se zafa bien ahí el brazo de oro. Cuando quería empezar a deserar ahí Titán. Proyecta ahora el brazo. Al rudo. Claro ustedes la tijera corta con palanca al brazo. Pero llega para romper el brazo de plata. Castiga Titán. Un proche. Y ahora va a las alturas. Porchi. ¿Qué va a hacer? Bueno pues una plancha desde la tercera. ¿Qué le parece mal? No, no. Porchi. No. La gente habla. Las imágenes de Televisa. Y el rugir de la multitud. Todo esto lo provoca este hombre que vale un poco. Y este gran porchi ha vuelto a la arena boca abajo. Sensacional este luchador. Y en general Miguelito Vinares. Los tres brazos son grandiosos. Aquí están las repeticiones. Ahora sí que vale lo que pesa este hombre. Sí, sí, sí. La vista a plancha. Mira, mira esto. Qué grandioso luchador es este. Y como ha sido rudo conoce todos los terrenos de la lucha libre Miguelito. Así es los secretos de la lucha del pancreas. Se los conocen perfectamente los brazos. Claro, por Televisa. A la mejor lucha libre del mundo.